¿Qué es la reforma laboral? Sí, pero nosotros estamos en las galeras, señores, y estamos amarrados. Ahora nos quieren quitar el derecho a huelga, a las manifestaciones. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que la huelga no va a tener efecto, que no sirven para nada? Porque sabe que la huelga hace muchísimo daño, señores y señoras. Tenemos que salir todos a la calle, tenemos que convencer. Ese día no tenemos que consumir, ni comprar ni un vaso de agua en esa cafetería que tomamos el café todos los días. Absolutamente nada. Animar al pequeño comerciante que cierre por solidaridad, porque también le afecta. Le afectará a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos. Al que le va a comprar el pan todos los días le está afectando esta reforma laboral. Y no va a tener dinero en un futuro para poder comprarse esa barra de pan. Nosotros no tenemos claro lo que es esta reforma laboral y lo que nos afecta. Y lo que nos están arrancando después de 100 años de lucha. De 100 años de manifestaciones y de huelgas. Nos lo están arrancando de un solo plumazo. En menos de 24 horas nos lo han arrancado. Y tenemos que demostrar, todos los lanzaroteños, los españoles, tenemos que demostrar que con nosotros no se juega. Y tenemos que trasladarlo a todos, a los vecinos, a las familias, a los hermanos. Hay que salir todos a la calle. Dejar de trabajar ese día. Vale más perder un día de sueldo que todos los derechos adquiridos en los últimos 100 años. Eso es lo que tenemos en juego, señores. Eso es lo que está en juego. Y a partir del día 30. El día 30 se aprueban los presupuestos generales del Estado. Los recortes a educación y a sanidad están ahí. Están ahí. Y no estamos jugando el poder frenar eso. La paliza que se llevaron ayer en las andaluzas es un paso importante. A ver si regulan. Pero nosotros el día 29 tenemos que decirle que estamos aquí y no se lo vamos a permitir. Y tenemos que echarlos a la calle ya. Ellos son los que tienen que estar en la calle. No hacer estas políticas para los empresarios. Para los grandes empresarios. Porque a los pequeños, a los que tienen un supermercado chiquitito o una mercería, también los están hundiendo. Esto nos afecta a todos. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos que trabajar entre todos. Aquí no hay colores. Estamos todos unidos. Por fin estamos todas las organizaciones sindicales unidas. Y asociaciones. Somos muchos. Somos 19 organizaciones unidas ante esta reforma laboral. Ante esta huelga les vamos a plantar cara. Las organizaciones que formamos esta coordinadora, yo les hemos intentado, vamos a repartir en los últimos días que nos quedan, que nos quedan dos días y quince horas para el inicio de la huelga general, dar una batida por toda la isla de Lanzarote. Y con argumentos. Hay decálogos el por qué salir a la calle, el por qué la huelga general. Cada representante que está aquí, cada persona que no pertenezca a la organización sindical, sino a la asociación, que pase por donde crea conveniente y cada uno a su organización sindical, que le daremos ese decálogo para que pueda tener esos argumentos, porque el nerviosismo muchas veces, y no entremos en discutir. Hay que convencer. No hay que discutir. Hay que convencer. Tenemos argumentos más que suficientes. No hay excusas que nos valgan. No hay excusas. Hoy por ti, mañana por mí. Y todos unidos lo podemos conseguir. Entonces, todos los delegados, una vez que terminemos esta asamblea, todos los delegados de UGT se van a encargar de repartir y hacer pegada de carteles por el municipio de Tías, Yaiza y Tinajo. Comisiones Obreras se encargarán, tendrán que pasar por los sindicatos, por Teguise, Aría y San Bartolomé. Intersindical Canarias se encargará de la zona de Arrecife y Playa Onda. Todo eso tenemos que hacerlo en dos días. Todo eso. No puede quedar ni un barrio, ni un portal, ni un comercio sin el cartel, sin el panfleto, sin la información. Tenemos que ir casa por casa y demos casa por casa. Esta reforma laboral, en menos de un mes hemos conseguido que vaya de boca en boca. Ya no vas a una cafetería o no vas a una tienda que no se hable de la reforma laboral. Tenemos que seguir aclarando puntos y ampliarla, porque es una reforma laboral muy, muy, muy amplia. Que no solamente se facilita el despido, ni se disminuye el tipo de indemnización. Se modifican muchísimas cosas, como los contratos, como el INE, que ya va a estar privatizado. Como los de las mutuas de accidentes de trabajo, que ya van a valorar si estamos aptos o no para trabajar. Hay muchísimas cosas que entran dentro de esta reforma laboral, señores y señoras. Hay muchísimas cosas por las cuales tenemos que luchar para volver a reconquistar esos derechos que nuestros padres y nuestros abuelos conquistaron en su momento con sangre, sudor y lágrimas. En Canarias, ustedes no se van a sentir solos aquí en Lanzarote. Está hablando de Canarias, de toda la comunidad autónoma y de todo el país. En Canarias somos 18 organizaciones sindicales que están secundando la huelga, que participan en esta huelga general. Porque así lo entendemos todas las organizaciones sindicales, que esto es un atentado brutal y desmedido e impuesto por un gobierno que lo que trata es de quitar todos los derechos y todos los que en convenio y en acuerdo podemos tener conseguidos los trabajadores y trabajadoras en este país. Ustedes a esta altura ya sabrán qué es lo que es la reforma laboral. Hemos sufrido, todos los trabajadores, tanto el sector servicio como el sector público, a lo largo de estos cuatro años, desde que se inició la crisis del 2008, sufriendo congelaciones salariales, deducción del 5% de nuestro salario, ahora con la subida del IRPF, en el sector público la ampliación de la jornada por decreto ley de las 37 horas y media y ahora una reforma laboral y todo por decreto ley que viene a ser la ley 3 del 2012, del día de febrero, que es la reforma laboral. Entendemos todas las organizaciones sindicales y así nos están entendiendo todos los trabajadores de este país y no hay nadie que se quede atrás porque trabajadores somos todos, que esta reforma laboral es quitarnos todos los derechos, como decían los compañeros, que a lo largo de tantos años hemos conseguido. Se están cargando por completo los convenios colectivos que en cuestión de dos años van a desaparecer los convenios colectivos. ¿Qué vamos a tener trabajo los comités de empresa para negociar en nuestro sector un convenio colectivo? Nada. ¿A dónde nos vamos a remitir? Al Estatuto de los Trabajadores, un documento base que no va a regular nuestras condiciones de trabajo en nuestro sector y en otras empresas. La reforma laboral como atentado ya brutal a la clase trabajadora, ya lo que falta por incluir, que bueno, que está incluido, es que ya existe el despido por coger una baja laboral. Esto es gravísimo. Considero que la parte más grave que en esta reforma laboral una cuestión de una baja por enfermedad más de nueve días o nueve días durante dos meses puede ser motivo de despido. Esto es inconcebible. Esto no se puede permitir que un gobierno unilateralmente y no le bastaba suficiente con que la organización sindical y la patronal negociase a nivel del Estado, sino que ellos dicen que es suficiente y aplica un decretazo más todavía, que seguirán algunos decretazos más que estar por venir, tostío, a partir, como decía la compañera, a partir del 30, ahora de marzo, que aprobarán los presupuestos del 2012, a ver lo que nos viene más encima. Les digo que esta huelga general del día 29 no es una cuestión de cifras, porque ya el gobierno se encargará, se encargarán ellos bien claros de decir que bueno, que ha sido un fracaso, que quieran poner. No es cuestión de que sea poco ni que sea más. Es una cuestión de que todos los trabajadores estamos concienciados de que una reforma laboral de esta manera, con la que el gobierno está queriendo no imponer, no lo podemos permitir independientemente que salgan 100 o que salgan 100.000 a la calle. Desde nuestras empresas tenemos que hacer, los trabajadores y trabajadoras, los delegados y delegadas, tenemos que hacer un esfuerzo para no permitir que este gobierno se salga con la suya. Una reforma laboral que quitándonos derechos, quitándonos, incluso suspendiendo artículos del propio Estatuto de los Trabajadores, suspendiéndolo temporalmente para no hacer trabajadores fijos, donde se le da a la empresa todos los derechos de protestar al trabajador para hacer lo que le da la gana, quedando los trabajadores desprotegidos en todas las condiciones que una organización sindical se le pudiera defender. Quedan en la indefensión más total y absoluta de que la empresa aquí hace lo que quiera con los trabajadores. Y esto no se puede permitir porque, compañeros y compañeras, hay una lucha que llevamos muchísimos años, que no solamente es la lucha de los sindicatos, que es la lucha también de todos los trabajadores y trabajadoras de este país que hemos conseguido. No se puede permitir este tipo de atropellos con lo que están haciendo con la clase trabajadora. Estamos ante un retroceso en materia laboral y en materia social como nunca habíamos sufrido con anterioridad. Y por lo tanto, nosotros entendemos, todas las organizaciones sindicales convocantes de esta huelga general, de que hay que salir a la calle, hay que parar este país, hay que hacerle ver al gobierno del señor Rajoy de que se equivocan tanto en cuanto a las medidas retroactivas a las que nos lleva en estos momentos a épocas pretéritas y antes de la democracia. Y por lo tanto, nosotros entendemos de que hay que parar, hay que hacerle ver que se equivoque y por lo tanto, hacemos un llamamiento a toda la sociedad en general de la isla de Lanzarote para que el día 29 se cunde esta huelga, una huelga que no es de organizaciones sindicales, que es una huelga social, porque se abre con esta reforma laboral una gran brecha social donde cada vez habrán más pobres y evidentemente habrán menos ricos, pero que serán más ricos. Evidentemente es el abaratamiento del despido, la incapacidad para negociar por parte del trabajador y sobre todo que se descompensa total y absolutamente la balanza en la negociación colectiva a favor del empresariado o a favor de la administración, porque en este momento ya se pone en riesgo también los servicios públicos que prestamos en este país. Nosotros en este momento las expectativas que tenemos son todas, esperamos que a lo largo de estos tres días los compañeros van a incrementar la capacidad de llegar a los centros de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, para tratar de hacerles ver que se retrocede en sus derechos no solamente laborales, sino sociales y por lo tanto nuestra expectativa, la de las organizaciones sindicales en general, es que va a ser una huelga general secundada mayoritariamente por los trabajadores y trabajadoras de este país. Evidentemente y concreto en la isla de Lanzarote, esperamos que la calle Real el día 29 a las 18 horas se nos quede pequeña porque los lanzaroteños seamos capaces de denunciar una situación que evidentemente nos está perjudicando y perjudicará mucho a las nuevas generaciones. Estamos ante la mayor agresión contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que se ha producido en décadas. Esto está significando en la realidad lo que es ya en la práctica el desmantelamiento del Estado de Derecho, del Estado de Bienestar, el desmantelamiento de los derechos básicos fundamentales que tienen los trabajadores y trabajadoras, ya no solamente como trabajadores y trabajadoras, sino como incluso como ciudadanos, como personas. Si esta reforma laboral es tremendamente agresiva, impondera al empresario a hacer lo que quiera con los trabajadores y el papel tan importante que tenemos que tener los trabajadores, supuestamente en un país desarrollado, que vemos como en este caso queda totalmente relegado, pasamos de trabajadores a lo que son vasallos o esclavos de los intereses del capital. Creo que aquí nos jugamos mucho, creo que la gente y los trabajadores tienen que tomar conciencia de la importancia que tiene de dar una respuesta masiva el día 29, fundamentalmente porque va a ser muy importante, a raíz de la respuesta que demos el día 29, lo que los siguientes gobiernos vayan a intentar hacer, porque sabemos perfectamente de que hay muchas presiones por parte de la patronal, conjuntamente de la COE, para que se siga avanzando en el desmantelamiento de los derechos de la mayoría social. Creo que es fundamental, nos lo jugamos todos. Aquí ya los sindicatos no tenemos ya un papel secundario, ahora ha llegado el momento de la gente, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de dar respuesta, ha llegado el momento del conjunto de los trabajadores ahora, de decir se acabó, basta ya, no más agresiones contra nuestros derechos, tenemos que mantener nuestros derechos, que no ha costado tanto sudor y sangre conseguir a lo largo de los siglos y a lo largo de décadas. Gracias.